La Cruz, una vez asegurado Eduardo Villegas, Oriente Petrolero Bartras, Gerardo García Verodia y Eric Aparicio, dos exjugadores que estuvieron en Wilterman, la dirigencia comenzó a hacer ya las gestiones para intentar vincular sobre todo a Gerardo García Verodia. Sí, nos interesan muchos jugadores que jugaban en Wilterman. ¿García Verodia? Verodia es un jugador importantísimo que si el técnico ve conveniente, vamos a hacer todo lo posible para traerlo. Eric Aparicio. Aparicio también es otra posibilidad, pero esperemos que el técnico nos lo pida.